Alcalá de Guadaira es uno de los municipios donde la Guardia Civil de Sevilla ha llevado a cabo varios registros y ha detenido a nueve personas. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo de este lunes 31 de julio. Ha sido en un supuesto entramado dedicado a adquirir vehículos con estafas, a continuación lo vemos, pero antes los bomberos de Alcalá de Guadaira han intervenido en el incendio de unos contenedores en la avenida de Santa Lucía esta madrugada. Por otro lado, la policía local ha detenido a dos individuos sorprendidos infraganti mientras trataban de sustraer varios objetos de valor en una vivienda. La zona del castillo contará con una garita de control para mejorar el control de acceso, así como la seguridad y el horario de visita. Feijó pide por carta a Sánchez reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad. Sánchez ha rechazado la propuesta. Más de 100 niños y niñas han participado en el ciclo de talleres de creación artística abierto por vacaciones en el Museo de Alcalá de Guadaira. Desarticulado en Sevilla con nueve detenidos, un supuesto entramado dedicado a adquirir vehículos con estafas. Las detenciones se han llevado a cabo en varios municipios de la provincia, entre ellos Alcalá de Guadaira. La comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha llevado a cabo una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en la provincia que ha incluido numerosos registros y hasta nueve detenciones en localidades de Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Tomares, Camas y Alcalá de Guadaira, y con la que se ha dado por desarticulada una supuesta organización criminal asentada en Sevilla y dedicada al tráfico ilícito de vehículos mediante la comisión de estafas a entidades financieras y concesionarios. La operación denominada Califa parte de una investigación iniciada a finales del año 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la adquisición fraudulenta de más de 30 vehículos en diferentes concesionarios del país mediante la aprobación de préstamos por entidades financieras, según ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota de prensa. El modus operandi consistía en adquirir vehículos financiados irregularmente, aportando documentación falsificada y adaptada a la identidad del testaferro, tras lo que se aprobaba la operativa de financiación por parte de la entidad financiera y se realizaba la firma del contrato, principalmente de modo telemático, aunque también en ocasiones de modo presencial en la oficina más cercana del domicilio del supuesto cliente. Varios sucesos han ocurrido este fin de semana en Alcalá. Los bomberos han intervenido en el incendio de unos contenedores en la avenida de Santa Lucía esta madrugada. Por otro lado, la policía local ha detenido a dos individuos sorprendidos sin fraganti mientras trataban de sustraer varios objetos de valor en una vivienda. El incendio se originó sobre las cinco menos cuarto de la madrugada, causando daños materiales únicamente. Los bomberos de Alcalá de Guadaira se desplazaron hasta el lugar, logrando apagar el fuego rápidamente. Tal y como indica la voz de Alcalá, el incendio de contenedores en Alcalá es un problema que lleva varios meses presente. El suceso de la avenida de Santa Lucía no es aislado. A comienzo de este año, los bomberos tuvieron que intervenir en dos incendios de contenedores durante la noche del 16 de enero, uno de ellos en la venta de la liebre y otro en la calle Albar Núñez. También el pasado 5 de febrero varios contenedores salieron ardiendo en la calle La Plata. Por el momento se desconocen las causas de esta serie de incendios. Si algún vecino presencia una situación de incendio, desde bomberos a Alcalá recomiendan llamar por teléfono lo antes posible al 085 al 112. Por otro lado, esta madrugada agentes de la policía local de Alcalá de Guadaira han detenido a dos individuos cuyas identidades no han trascendido. Sorprendido sin fraganti mientras trataban de sustraer varios objetos de valor en una vivienda. Si bien los dueños del inmueble afectado se encontraban de vacaciones, los propios agentes custodiaron el hogar hasta que llegaron varios familiares de los propietarios. La policía local agradece públicamente la colaboración ciudadana en situaciones de este tipo e informa de la importancia de llamar al 092 para poder actuar y que su labor culmine con éxito. Nueva garita de control en la zona del Castillo para mejorar el control de acceso. Se instalará próximamente y la intervención durará pocos días. La entrada a la zona de la Alcazaba del Castillo contará con una garita de control que permitirá regular mejor el control de acceso a la zona de los patios de los hilos y de la cima, tanto para la visita turística como para las actividades culturales que en ellos se desarrollan. Esta actuación además mejorará la seguridad y hará posible ampliar el horario de apertura. La semana la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía nos daba el visto bueno para poder empezar con los trabajos de instalación de una garita de acceso al castillo. Esta garita es un elemento prefabricado, completamente exento, no está unido a la muralla ni afecta a ninguno de los paramentos del castillo y se instalará en el acceso justo a mano derecha una vez que se accede por la puerta real. Esta instalación prefabricada, como digo, cuenta con las instalaciones necesarias, tanto de internet como de climatización, para que se pueda garantizar en condiciones dignas la prestación del servicio de control de acceso a la fortaleza. Esta nueva instalación permitirá que tanto en invierno como en verano el vigilante pueda garantizar el acceso a la visita frente a la climatología adversa. Esta intervención además va a durar unos pocos días, ya que ya se está trabajando en el replanteo de la zona y la próxima semana se instalará la propia garita, de forma que en ningún momento va a interrumpir ni la celebración de actividades, por ejemplo, de Noctaíra, ni impedirá la visita a la fortaleza. Luego, en cuestión de días, pues quedará totalmente habilitado y podremos contar con una infraestructura muy básica, fundamental, para garantizar que se pueda visitar el castillo y que la persona que está allí pueda estar en buenas condiciones, protegido del calor y del frío, cosa que hasta ahora no pasaba, y supone también un avance y una mejora para la prestación de los servicios turísticos en Alcalá. Para ello, se colocará una estructura exenta en el interior de la puerta real que no tendrá afección sobre ningún elemento patrimonial. Su instalación cuenta con la aprobación y el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Feijo pide por carta a Sánchez reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad, pero Sánchez ha rechazado la propuesta. El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo a la carta enviada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, en la que ha declinado la petición del Popular de reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad en España y le ha emplazado a reunirse tras el 17 de agosto así como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios, una vez constituidas las Cortes y designado el candidato propuesto por el jefe del Estado. En la carta, Sánchez agradece al líder de la oposición la oportunidad para retomar la comunicación entre ambas fuerzas y aprovecha para recriminarle la interrupción de la misma de manera abrupta y unilateral con la ruptura del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pese a que, según continúa, se dispongan de medios más ágiles para la interlocución que el diálogo epistolar. Por otro lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado este lunes, tajantemente, la posibilidad de hablar con Junts sobre la investidura de Alberto Núñez Feijo, pese a que el sábado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Royán, reconoció que estaban dispuestos. Desde hoy, los diputados y senadores elegidos en las elecciones del 23J pueden acudir al Congreso y al Senado para entregar sus credenciales y hacer sus declaraciones de actividades y confirmar que no presentan incompatibilidades. Más asuntos. Más de 100 niños y niñas han participado en el ciclo de talleres de creación artística abierto por vacaciones en el Museo de Alcalá de Guadaira. La diversión y el aprendizaje son algunos de los principales objetivos que persigue la organización del Museo de Alcalá de Guadaira con este ciclo de talleres. A nosotros nos gustan mucho los talleres de verano porque es una manera muy directa de vincular un espacio museístico con algo divertido. Los niños y niñas vienen aquí a conocer, en este caso, la historia de la pintura de paisajes, pero lo hemos hecho a través del juego, de manualidades, de crear una comunidad entre los niños que venían. Hemos salido al parque, hemos desayunado. Entonces, creo que al final todos estos niños y niñas se van con esa sensación de que la cultura y el arte es algo divertido y que ellos van a buscar activamente. La respuesta al ciclo de talleres de creación artística abierto por vacaciones ha sido elevada. Más de 100 niños y niñas han asistido a las actividades organizadas. Este año estamos muy contentos por lo bien que se ha recibido este año la propuesta. Ha estado lleno toda la semana, hemos atendido a más de 100 niños y niñas de toda la localidad y creemos también que ha sido fruto de todos estos años anteriores, en el que los niños y las niñas se lo han pasado estupendamente y ya como que esperaban un poco con ilusión poder volver otro año más a divertirse aquí con nosotros. Los participantes han tenido la oportunidad de conocer la historia de la pintura de paisajes de este modo, entre otros. Uno de los pilares fundamentales de nuestras líneas de trabajo desde que abriese el museo en 2005 ha sido siempre la comunicación continua con la comunidad escolar. Nosotros no podemos conformarnos con nuestros visitantes de siempre, mayores, que vienen a las inauguraciones, tenemos que crear un público nuevo, tenemos que, además, son los que nos dan la vida, por supuesto. Siempre va a ser nuestra prioridad o una de nuestras prioridades. En esa misma línea continuarán trabajando desde el museo en el próximo mes de septiembre. Que sí es seguro que retomaremos el contacto con los colegios e institutos para hacer nuestros talleres que hacemos durante todo el año. Y sí que hacemos algunas veces colaboraciones con servicios sociales y los colectivos que trabajan allí para hacer cosas puntuales. Este ciclo de talleres ha servido de desahogo para padres y madres y también para los niños en plena época estival. Estos talleres no tienen esa vocación como los campamentos donde están los niños de lunes a viernes toda la mañana. Pero sí, desde luego, que damos un poco de desahogo tanto a las familias como a los niños, que sus familias trabajan o los padres y las madres están ocupados y pasan mucho tiempo en casa, quizá un poco aburridos. Esto les da la oportunidad de cierta conciliación y, sobre todo, un desahogo para los niños y niñas, que el verano muchas veces se hace largo. Y bueno, tenemos la suerte de que aquí en el ayuntamiento se hacen muchísimas iniciativas para las familias y estos talleres del museo han sido uno más de todo eso. Durante el próximo mes de agosto continúa la actividad en el museo. Este verano tenemos, por supuesto, esta exposición de tiempo de paisajes y este verano, hasta el 23 de septiembre, se podrá visitar en la parte de arriba una exposición que se llama Reflejos y que viene a terminar esa visión completa de la historia de pintura de paisaje con una selección de obras de las colecciones municipales donde podemos ver las nuevas interpretaciones que artistas contemporáneos han hecho del paisaje de Alcalá o del paisaje en general. En deportes, Nicasio de los Santos, integrante del Club Capa Los Alcores, se ha proclamado campeón de España de triatlón cross en la localidad de Almazán, dentro de su grupo de edad de 20 a 24 años. El joven triatleta Nicasio de los Santos, integrante del Club Capa Los Alcores y natural del Viso del Alcor, se ha proclamado campeón de España de triatlón cross en el grupo de edad de 20 a 24 años. Muy satisfecho se ha mostrado con la calificación, aunque reconoce que no ha sido fácil el camino. Bueno, pues la competición empezaba siendo complicada porque empezábamos en el río Duero, había corrientes y además la natación fue un poco complicada por el espacio estrecho que teníamos al nadar y los compañeros, íbamos todos muy juntos, entonces se me fue un poco el grupo de cabeza y después tuve que ir un poco contra el corriente, nunca mejor dicho, para intentar remontar puestos, pero en el agua pues nada, no me fue como otras veces, aunque después en la bici conseguí remontar bastante y bajarme de la bici en primera posición y ya después pues intenté en la carrera a pie mantener esa posición. Tampoco fue fácil la preparación previa a la competición, asegura de Los Santos. Ha sido complicado, ha sido complicado por el hecho de que al fin y al cabo es un hobby, no me dedico a esto y pues compaginarlo con el trabajo, el día a día y demás no es fácil, pero bueno, la verdad que me entiendo bien con el entrenador, él intenta organizarme bien los entrenamientos en correspondencia al tiempo que tengo con el trabajo y demás y nada, ha sido dura, ha sido dura, han sido muchas pruebas antes también, aparte antes de esta y bueno, parece que hemos llegado en un pico de forma. Pero todo el esfuerzo ha merecido la pena y para Nicasio lo más gratificante ha sido el resultado y la compañía. De esta competición me quedo con que a pesar de todo hay que seguir intentándolo siempre, esto es un hobby, pero bueno, hay que seguir intentando tener resultados y motivados, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, con lo que más me quedo es con el apoyo de la familia y los ratitos que echamos en competición que me dan la vida. Hizo un tiempo final de una hora 31 minutos y 52 segundos, aventajando en la general en un minuto al segundo clasificado. Por segmentos hizo un tiempo de 16-44 en natación, 49-02 en bicicleta y 24-24 corriendo. Este ha sido el primer logro a nivel nacional en su categoría en triatlón. Pero esto no acaba aquí, ni Casio de los Santos continúa preparándose para futuras competiciones en los próximos meses. Estoy puntuando en Copa de Andalucía, que el objetivo este año era el Campeonato de España, pero bueno, también quiero hacer la Copa de Andalucía completa. Y nada, en principio quedan dos pruebas, 20 de agosto y 9 de septiembre, si no me equivoco, y nada, ahí volveremos a ir a ver si apuntamos bien para hacer un buen puesto. Muy agradecido se muestra el deportista por el apoyo recibido principalmente de su club y de su familia, que le dan fuerzas para continuar y lograr objetivos. Padre, por el apoyo, a mi novia, a mi hermano por acompañarme también, y bueno, a mis compañeros, tanto de compañeros y amigos de mi equipo de aquí, del Viso de Ciclismo de Alcores Vice, que siempre están ayudándome en los entrenos y demás, y al equipo de triatlón de Alcalá, el Club Capa, que también me acogían este año como si fuese uno más en la familia. Un impulso en su trayectoria deportiva sin duda, y un impulso también para el Club Capa Los Alcores. Les contamos ahora que la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rosario trabaja intensamente en su programación anual para presentarla en el mes de septiembre. Trabajan también de cara a octubre, mes importante para la hermandad, por la festividad de la Virgen. El hermano mayor indica que, aunque seguirán trabajando en la misma línea que la Junta de Gobierno anterior, introducirán algunas novedades, como la misa de hermandad cada mes. Muy ilusionada se muestra la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rosario, que trabaja intensamente en la programación anual que presentarán el próximo mes de septiembre. Este mes lo estamos dedicando entero a hacer la programación anual, lo que están dedicados a cada diputación. Van a entregar, en septiembre entregaremos nuestra programación anual, y bueno, se la tenemos que entregar a la casa, tanto a la casa salesiana como al Consejo de Hermandad. El hermano mayor asegura que trabajarán en la misma línea que la Junta de Gobierno anterior, aunque introducirán algunos cambios y novedades. Todo lo que ha funcionado hasta ahora, nosotros vamos a seguir haciéndolo igual, de la misma manera, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, pues yo creo que no tenemos nada que no funcione, que no vaya bien. Creemos que la Junta anterior, bueno, pues la ha hecho todo muy bien, han salido los curtos, todo perfecto, y la verdad es que vamos a seguir en la misma línea que ellos han estado actuando hasta ahora. Sí es cierto que queremos hacer algunas cosas, como la subida al paso del Señor, que en cuaresma queremos hacer una fila de hermanos con cirios, con luces, la Iglesia un poco en penumbra, y queremos hacerlo de una forma más solemne, que la suban a lo mejor algunos costaleros, porque el Señor tiene unas asaderas, entonces que lo vayan portando, que algún niño lo acompañe, que para nosotros es primordial la juventud, bueno, y se haga una pequeña oración, y darle esa subida al Señor, pues un carácter íntimo, y que los hermanos, bueno, pues tengan un ratito de oración con el Señor. Entre las novedades de la nueva Junta de Gobierno se encuentra una misa de hermandad cada mes. Tenemos una propuesta que es el 7 de cada mes, bueno, conmemoración del 7 de octubre, bueno, pues empezamos cada 7 de mes, vamos a empezar con una misa. Y además de tener una misa a nuestros titulares, pues hemos visto que también es un punto de encuentro con los hermanos, porque al fin y al cabo cada uno tiene su vida, cada uno tiene su trabajo, y nos vamos viendo por la calle, pero te vas encontrando aquí con ellos en la hermandad. Pero sí es cierto que, bueno, una vez que termina la misa, tenemos un rato de charla, de empatizar con el hermano, o con los miembros de Junta, en fin, tiene un poquito de relación, porque al fin y al cabo el rosa es el cariño, y yo creo que eso es fundamental. Octubre es, sin duda, el mes de la hermandad del Rosario, un mes festivo de cultos y devoción. Y la verdad es que siempre ha estado rodeado de, bueno, pues de muchas iniciativas de diferente calado, bueno, pero lo que siempre hemos visto ha sido los cultos a la Virgen, bueno, y sobre todo el Rosario de la Aurora, que es que ya va solo, es un culto que tenemos, que tiene muchísimos años de historia, bueno, y la gente, la verdad, que es un día muy señalado, que salimos súper temprano, porque salimos sobre las seis de la mañana, y bueno, y la verdad es que no ha decaído nunca la gente, los hermanos, de venir a acompañarnos en la salida que hacemos por la mañana. Además, la Junta de Gobierno y la hermandad en sí sueña con su gran día, con su salida y su estación de penitencia, un año más durante la Semana Santa. En el Cabo, las hermandades, para lo que vivimos durante el año, es para nuestros cultos, y uno de los cultos primordiales que tienen las hermandades es aceptación de penitencia, bueno, pues sí, pues se sueña con ese día, que ha sido un día espléndido, y un día como tenemos hoy, un día que luzca el sol. Mientras tanto, la hermandad seguirá trabajando y disfrutando de todos y cada uno de los momentos que le brinde su madre. Y continúa el ciclo de cine de verano en el Parque Centro. Nueva sesión esta noche con la familia Adams 2, a partir de las 10 de la noche. Continúa el cine de verano en el Parque Centro. Esta noche, a partir de las 10, se proyectará la familia Adams 2. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Desde el pasado 17 de julio, cada lunes y miércoles, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ofrece una sesión de cine al aire libre en el Parque Centro. Han sido ya varias las películas proyectadas y la respuesta del público está siendo muy buena. El ciclo finalizará el próximo miércoles, 9 de agosto. Tenemos que detener a esa familia para que la verdad salga a la luz. ¿Quién es ese hombre? Nadie, querida. Este viaje unirá a los Adams más que nunca. O no habrá supervivientes. Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio. ¡Todo se ha cubierto! Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo mañana. Gracias por estar ahí y feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!